definitivamente todos los valores que simbolizaban los republicanos. Y en esa castración hay una expresión que me resultó tremendamente ilustrativa hace años cuando a una persona mayor le oí decir la siguiente frase Mi padre era, según dicen, republicano. ¿Cuántos años no pudo oír decir que su padre era republicano para que solo de adulto oyera decirlo? Esa represión profunda que impedía hablar de lo que habían sido los padres, que impedía hablar de lo que habían sido los familiares, la produjo el franquismo después de ganar la guerra. Su objetivo era exterminar toda posibilidad de un futuro republicano. Nosotros que estamos aquí, yo estoy aquí para reivindicar ese futuro republicano. Muchas gracias. Aplausos